Señoras y señores, aquí están con nosotros el rey, aplauso para el rey, señores, aquí estás con nosotros el maestro. Pero podemos leer el nuevo amanecer de un nuevo día, yo pienso que tú, podemos ser felices, oh mi niña, si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes de su pelo, y ahí, sentida de Dios, servidor de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan sin contar, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan sin contar, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo que podemos leer el nuevo amanecer de un nuevo día, yo pienso que tú y yo, podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Pero, y ahí, yo pido a los dos, servidio de Dios, será lo que soñamos. Si nos pega, te llevo de la mano corazón, y ahí nos vamos. Si nos deja, te llevo de la mano corazón, y ahí nos vamos. Si nos deja, te llevo de la mano corazón, y ahí nos vamos.